La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha firmado un convenio de colaboración con el Banco Santander. El rector de la UIN, Emilio Lora Tamayo, y el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, han sido los protagonistas de este acto, que ha constituido uno de los hitos principales de la segunda semana de actividad. El seminario Autobús y Digitalización, que contó con la presencia de Gema Igual, alcaldesa de Santander, y de Francisco Martín Gallego, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha resaltado los beneficios que la digitalización y la innovación pueden aportar al sector del transporte. Además, continuando con los cursos sobre digitalización de la semana pasada, también se ha celebrado la economía española frente al reto medioambiental y digital. Otro seminario marcado por la digitalización ha sido el tercer curso International School on Light Sciences and Technologies, en donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar al Sid John Pendry, inventor de los metamateriales e impulsor de la capa de invisibilidad, con la presencia extraordinaria de Philip Russell, director del Masplan Institute for Design of Light e inventor de las fibras de cristal fotónico, y de Eli Jablonovic, director del NS Center for the Energy Efficient Electronic Science de la Universidad de Barclay. Además, la edición número 16 del curso International School of Astrobiology se ha enfocado en los biomarcadores, que permiten el descubrimiento de procesos biológicos, así como en las tecnologías presentes y futuras para dictarlos y que han sido explicados por diferentes investigadores de la NASA, de la ESA y del Centro de Astrobiología de CSIC. Además, han tenido lugar diversos cursos de carácter internacional como el Encuentro Internacional sobre Transformación Digital Redes, con ponentes como José Manuel Leceta, director general de Redes, y Tony Jin Jong, CEO de Huawei España. En el encuentro se ha tratado este proceso tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, Redes también ha impulsado esta semana el segundo Encuentro Redes para la Cooperación Interterritorial en Servicios Públicos y Transformación Digital. El quinto Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual, Investigación, Conocimiento e Innovación de la Fundación Obras San Martín, ha generado un espacio de puesta en común del conocimiento derivado de la investigación científica, así como su aplicación en las personas con discapacidad y las organizaciones proveedoras de apoyos. En cuanto a las propuestas sanitarias, esta semana el Palacio ha albergado el seminario de cátedra UIM-MSD, Jornadas e Innovación en Vacunas, que ha contado con el director de la cátedra y ex-rector de la UIM, César Nombela. Además, ha celebrado presente y futuro de la Oncología, la atención personalizada en pacientes con cáncer de mama, que ha contado con diversos expertos en la materia. Un año más, el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública ha destacado la importancia de infraestructuras inteligentes en diferentes ámbitos que desarrollan los ingenieros de caminos. También hemos contado con el noveno encuentro y es basado sobre telecomunicaciones espaciales, transformación en el sector satelital, disrupción e innovación. Se trata de un encuentro que ha reunido a las principales compañías del sector espacial, tanto españolas como internacionales. Tampoco ha faltado a su cita con la programación de verano las Jornadas de Postgrado, el papel de la Universidad en la formación permanente. Por último, en la segunda semana de actividad se ha dado el pistoletazo de salida a las actividades culturales, con José Ovejero los martes literarios, las veladas poéticas, con la presencia del poeta Marcos Díez Manrique y las conferencias sobre conocimiento y valores en el Palacio de la Magdalena.